La Asociación de Productores La Paz está integrada por 16 agricultores de cacao nacional fino de aroma que cansados de los intermediarios decidieron asociarse y obtener el valor agregado de su propio producto. La Paz se inició con la producción de chocolates desde hace más de un año, lo elaboraban de forma artesanal. Tostábamos y la descascarábamos así a mano y de ahí le molíamos cuatro o cinco molinos y ahí le hacíamos la pasta amarga. Ecoray, a través de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica, les entregó maquinaria industrial. Es una maquinaria de un valor de 69 mil dólares, en la cual ellos la han utilizado o la están utilizando para la realización de chocolates fino de aroma. Tras separar el fruto del árbol, se procede a partirlo a mano. Los granos de cacao se someten a un proceso de limpieza para tostarlos. Una vez descascarillado, se muele hasta obtener la pasta de cacao en líquido o en polvo. Luego a la batidora. Esta es la batidora que tenemos donde tenemos batiendo los chocolates por un tiempo de 48 horas, que tenga más concentrado. Y una vez que termine ese proceso, pues tenemos aquí ya los chocolates que están listos para poder consumir. Se ha superado la cantidad y calidad. Antes producíamos, digamos, unas 30, 40 libras casi en todo el día. Ahora con estas máquinas, gracias al apoyo de las autoridades, producimos dos quintales aproximadamente en una hora o hora y media. Esa es la gran ventaja. Luego de observar todo este proceso de elaboración, también decidimos saborear este rico chocolate fino de aroma. La asociación de productores agropecuarios La Paz se encuentra ubicada en el Cantón Loreto, Parroquia de Aguano, Comunidad La Paz. Indirectamente se benefician 450 habitantes. Nosotros sí vendimos el cacao nacional a la procesadora de la planta de lo que es La Paz, todos los productores. Su meta es distribuir el chocolate y todos sus derivados en el mercado nacional e internacional. Gracias al apoyo de los gobiernos cantonales, provinciales y nacional, pues hemos tenido el apoyo y la colaboración con la infraestructura y las maquinarias para dar el proceso de lo que es el cacao. Al momento se ha empezado la distribución de la pasta y chocolates a base de cacao fino de aroma en la provincia a través de la Feria de Productores del Cacao con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acocultura y Pesca. Para El Ciudadno TV, con imágenes de Vicente Garzón, Joana Zumba, Orellana Habla.